Música Si tú me amaste como yo te amé Dímelo, cambiaste tú o deberé llevar mi cruz Otro querer encontraste y yo no sé qué hacer Las cosas ya son así, nunca más yo creeré en ti Yo no creo en ti Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Yo no creo en ti Tú me fallaste por primera vez Dímelo, ¿qué sucedió? Que tu amor ya se rompió No sé por qué te alejaste Si todo iba bien Las cosas ya son así Y nunca más yo creeré en ti Yo no creo en ti Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Yo no creo en ti Yo no creo en ti Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Si tú me amaste como yo te amé Dímelo, ¿cambiaste tú? Dímelo, ¿cambiaste tú o deberé llevar mi cruz? Otro querer encontraste y yo no sé qué hacer Las cosas ya son así Y nunca más yo creeré en ti Yo no creo en ti Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Yo no creo en ti Yo no creo en ti Yo no creo en tu cariño y en tus promesas Yo no creo en ti Yo no creo en ti Yo no creo en ti Yo no creo en ti